Vivo, 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 v Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Teniendo tantos artistas ahí afuera Y tantos buenos shows La verdad, muchas gracias ¡Vámonos! ¡Listos! ¡Todos los manos arriba! Quiste nacer un pico, hijo Y agita tu cuerpo ¡Ay, para estar! Todo está lentido Casi todo el tiempo Beber de tu sangre y en tu carne descansar De ti me voy a alimentar Quiero vivir en un lugar real Junto a tu corazón Tu cuerpo para mi ser Corro por tus sueños Y en tu sangre siempre está Dale, 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 dale Sobre la pesada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!